Bueno, esta cosa mía ha empezado porque antes éramos muchos hermanos nosotros, 14 hermanos éramos, 13 hermanos, después hemos quedado 10. Bueno, lamentablemente mi papá no tenía trabajo. Trabajaba en la municipalidad, trabajaba medio día y medio día iba a casa. Y después de eso, la pobreza nos ha obligado a... Yo era lustre al último, era un lustre que andaba por la calle con sus chicos que no tienen padres y no nos alcanzaba por la... como estamos ahora. Y resulta que ya he empezado yo con el lustre, después aprendí mi hermano que está ahí en segundo, aprendí el bandolín, le enseñaba a Don Beñaval, le enseñé un mes nomás. Y Gavino, Gavino se llama Gavino Armeno. Resulta que ya lo superaba Don Beñaval, porque Don Beñaval no era gente que estudiaba. Le gustaba, igual que yo. A mí me gustaba. Y resulta que mi papá era bombista para mi hermano. Esas carpas que había antes. Antes había varias carpas, ya había carpas chiquitas, pero se llenaba la gente, pero eran chiquitas, como ahora no. Resulta que me dice mi hermano, mira, ven y toca el bomba. Y dice, ya mi papá ya se ha pasado de bebida. Y toco el bomba y después, siguiente año yo tenía 14 años. O sea, que a los 13 años comenzó usted. Y tal vez que 13, 14 años, sí. En ese 13, 14. Y a la calle de la cosecha, era un bandolín para mi hermano mayor. Era el que me enseñó a mí. Gavino me enseñó a mí, mi hermano mayor. Y después me dice, Gavino, yo te voy a enseñar para que sigas tocando las carpas. Si puedes tocar, si ya sabes. Toca este, 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 y me mandaba. Pen, pen que toca. ¿Y se acuerda usted cuál es el primer tema que aprendió? Claro, claro. ¿Cuál es? Era una zamba. Una zamba de Apple, no creo que es. La de Apple de contiene 12 años. Estaba en Bartabur, trabajando, pegando caña. Hemos hecho una cosecha, un bandolín para mi hermano. La otra cosa hecha, era el bandolín para mí. Y así, ya estábamos dedicados a la música. Y después ya, ya cuando era, ya, 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 ya era grande. Y ahora tengo 19 años. Y me he dispuesto a comprar la batería. Ya compro la batería de numerita. Y resulta que la batería esa, era de un muchacho de fama allá. Y se ha dejado porque no había, y era carnicero, me dice, es cheñato, te la vendo a la batería y estaba nuevita. Y le digo, fíame, yo te la pago como 15 en 15, 15. Y me la fío el carnicero. Y ahí está. Y hace poquito que ha venido un chico, un hijo de él, preguntando, un puñato arnero que le compro la batería, a su papá, me dice, hay historia, ¿no? Y el papá de él ya ha muerto, la mía. Ya ha muerto el que me ha vendido la batería. Ahí está, ahí la tiene, dice. Y hace poco que mi, el otro hermano que te vi, frente a la escuela de San José Norte, ese que está con el acordeón ahí. Y dice, eh, ñato, dice, yo le voy a sacar la batería, que tengo otra casa en la luna. Yo le voy a sacar la batería, dice, la voy a hacer a un lado, yo voy a enseñar, yo soy profesor de música, yo voy a enseñar la batería, el bombo, dice. Ah, no, velas está bien, no la han comido la rata, anda a ver, mirela ahí está. Y a la, así está. Porque yo le dejó acomodadita, cuando yo le iba a vender a, a la GUE, que tocaba con, con Ramir, a él le iba a vender yo. Y ya le voy a comer porque la lleve, y no la lleva, anda a sacarla, llévala. Es que ahora, anda sonando esa batería. De ese tiempo hasta la fecha no paró. No hay parada, no hay parada, de ese tiempo, ya he pulido a la cola, en vez de tocar la ciudad Mercedes, ahí me llevo de la cola, me llevo a la ciudad de San Luis, y yo he hecho en la quinta brigada, ahí me llevaba a buscar un bando, y no podían ir llamándole, porque toque yo. Andaba todo, un oficial, un oficial de la, aeronáutica. Me dice, vamos a buscar un bando, y porque toque, vamos. Y él sale y busca, no me encontré. En la ciudad de, la Merce, y yo estaba en Villa Reina. Todo eso ahí anda. Y si, usted aprendió, escuchando, o enseñó lo básico, nunca, nunca estudió música. Nada, nada, nada. Ni nadie me enseñó, porque, va a mala nota. Esta mala nota, yo toco, yo toco, pero oído, le digo, y ahora el oído me falla. Ahora me falla el oído, pero, pero, con los bombitos, tapa el error. Claro. Por eso lo que, algunos me retan, el músico, esto, nuevo, esto, chiquilines, yo le digo chiquilines, porque no saben, no van a aguantar los años, que voy aguantando yo, la buena y la mala. Pasó por todas, ¿no? Por todas. A mí, por ahí, no tienen plata para pagarme, yo le votaron, mi tercito, el otro, mi tercito, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, pues, así, yo no les cobro, y bueno, últimamente me di, me hace Alberto de la Municipalía de Santa María, porque me tomaba, me hacía miedo a mí, cuando ha entrado, el primer gobierno de, Gustavo Humeno, y yo andaba todo, sanando en el cajón, haciendo la política para él, pero yo no hacía política, yo iba a tocar, y ellos me pagaban, pero, bien, eso, usted iba a tocar, hasta donde llegó lo más lejos con el abandón? Y aquí saltamere todo, y después estaba en Ampacachi, Salta, y después, donde toca, Ledes me tocó, con Férez en el cosechero, porque ha visto que era un barba de golondrina, pelando caña, y, y nada más. Bien, ¿cómo están las manos ahora para seguir tocando? ¿De a poco van teniendo ya sus achaques? Sí, se me da calambre, la tela, se me da calambre, pero tengo que pasar, por lo menos, a mí ya el desvelo y la luz me jodió a mí, porque la luz me jodió la vista, y los desvelo, la era que tengo, ya estoy. ¿Ya por los cuántos va? Ya estamos. ¿Se puede decir o no? No, si la gente solo ve, todos están muriendo, le digo cuántos bombitos están muriendo, le voy quedando, yo veía que día no, no necesito ya. Y siempre la característica de usted es que, que cuando va, usted como que comienza la fiesta, todo el festival, usted va como al inicio, ¿no? Claro, yo le digo a las bandas estas que van por atrás de mí, me seguían, si ha visto que yo he hecho la carpa de Zambrano, yo le he hecho la carpa, para él, hace un bajo, un agarró, y yo le he hecho, ¿qué puto? ¿Qué? Yo le he hecho, sonido de estos chicos, y ahí me le metí, y después ya puesto, y después ya lo han empezado a seguir, las bandas. Hace que toqueñato, primero, y ahí vamos, toque a nosotros, y así. Es como una obligación, usted abrir la cancha. Yo voy, abro, yo les hago el baile, yo les hago el baile, les dejo a la gente, porque a las 10 yo ya me voy a la casa a dormir, por eso ya ando bien, porque no me desvelvía, pero aquellos años no. Y ahora ya, últimamente hemos hecho actuaciones, tres actuaciones en el día domingo, y me pagaban bien, me pagaban 3.500 allá en Ambimba, 3.000 en el bañado, y en la carpa, 2.500. Usted suma plata y se hace. En el mes, póngale que haga, póngale 80.000 pesos, no 10.000 pesos, 80.000 pesos. Y plata. Yo soy jubilado. ¿Qué quiere decir que vive de esto? ¿Se puede vivir de tocar? Sí, sí, yo he hecho el departamento arriba, y he hecho con el bandoneo, porque la jubilación no me alcanzaba. Con el bandoneo he hecho el departamento arriba, y con eso vivo ahora tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias!